La Brigada de Obras del Departamento de Calidad Urbana ha dado comienzo hoy a los trabajos previos a la remodelación de la avenida de Novelda. Con esta actuación, que contará con un presupuesto aproximado de 350.000 euros, el Ayuntamiento pretende convertir esta importante artería de la ciudad en un bulevar comercial para dinamizar la actividad económica de esta zona del barrio de Carrús. Los trabajos contemplan la ampliación de las aceras desde 3,8 metros actuales a los 5, duplicar el alumbrado, la colocación de nuevo arbolado y mobiliario urbano, así como la renovación de la señalización. Primero se actuará en el tramo comprendido entre la avenida de la Libertad y la plaza Francesc Antot, cuya finalización se anunció para el próximo mes de octubre. La segunda fase, que se centrará en la conexión hasta el polígono de Carrús, no dará comienzo hasta principios del 2009.